los vikingos mandaban el mineral con sus llamas hasta la fundición de Cerro Corá y probablemente otras, pero esta la tenemos, la tenemos bien visualizada y excavada y después esto seguía en Troma de Lingote, seguía hasta el puerto de Santos donde los barcos templarios embarcaban y se los llevaban a Europa esto explica como el temple pudo proporcionar una riqueza inverosímil de moneda de plata entre paréntesis, desarrollar la economía de los países de Europa Occidental porque la inflación no procede de un exceso de moneda procede meramente de una deficiencia de la producción y esta moneda los templarios la usaban indirectamente, prestándola para producir, para trabajar el temple pues, y esto nos resuelve un segundo problema entre los puertos de que disponía el temple en Europa estaban especialmente los del Mediterráneo donde tenía mayor parte de su flota tenía los puertos de Mallorca, de Colliú, en el Rossellón de San Rafael, en la Costa Sur, de Mónaco y probablemente otros inclusive no les bastaba para su tráfico hacia Cano Oriente porque utilizaba también el puerto de Marsella cuyas autoridades chillaban porque ellos tomaban la mayor parte del flete y los barcos marseñeses no tenían trabajo bien, esto es otro asunto en el Atlántico tenía dos o tres pequeños puertos para sus comunicaciones con Inglaterra al norte de Bretaña, por supuesto pero al sur de Bretaña tenía un puerto grande extraordinariamente fortificado puerto secreto no se podía ingresar libremente en este puerto fácil de defender porque cuando este puerto el siglo XVI cayó en manos de los jugonotes cuando la guerra civil religiosa en Francia el cardenal de Richelieu lo tomó y le costó muy caro tomarlo pero en aquel entonces el pueblo no se planteaba este puerto tenía por supuesto también extraterritorialidad pero ¿a qué servía? este es un problema que todos los historiadores que se ocuparon de la orla del temple no pudieron explicarse era un puerto que no llevaba a ninguna parte para Gran Bretaña los puertos de Normandía eran infinitamente preferibles estaban al lado había que cruzar el Canal de la Mancha para vinculación con las encomiendas de Portugal que era muy importante bueno por barco había que cruzar el Golfo de Gascuña que es el más peligroso de toda Europa inclusive para el barco de hoy y con mayor razón para veleros de aquel entonces especialmente cuando el temple tenía rutas templarias que cruzaron los Pirineos y que estaban protegidos por encomiendas o bailillos y el contacto era fácil en fin un misterio este puerto puerto que estaba protegido por una serie de encomiendas en semicírculo alrededor ¿a qué servía? ahora lo sabemos servía precisamente para recibir clandestinamente en secreto para recibir la plata que venía de América este era en efecto el secretum templi el secreto del temple ¿es un cuento? no no es un cuento no es un cuento porque hace unos 10 años se encontraba en el sótano del archivo del gran archivo de Francia los sellos templarios que habían sido secuestrados cuando la disolución de la orden en el año 1307 curiosamente estos sellos estaban en cofres en el sótano que nadie jamás había tenido la curiosidad de abrir bueno esta vez alguien tuvo esta curiosidad y los abrió y encontraron los sellos del gran maestro del gran visitador etcétera etcétera está acá y en el centro tenemos un personaje que no puede ser efectivamente sino un indio un indio americano algunos esoteristas vinieron a decir que esto era un personaje una figura agnóstica un abraxazo cosa por el estilo pero el abraxazo tenía la cabeza de gallo y esto no este tiene una cabeza cubierta de pluma tiene además un arco etcétera etcétera pero no sería decisivo podría ser un abraxazo yo no entiendo de esoterismo no es mi campo gracias a Dios pero tiene este este sello algo imposible de no entender un svastika una cruz gamada de brazos encorvados típico de las svastika de los svastika nórdicos de la época vikinga y hay otra abajo menos visible aquí que es el svastika rígido que nosotros conocemos entonces había una vinculación para el maestro del secreto del temple entre el indio y los nórdicos las svastika pero hay más todavía en la iglesia templaria de Vesle en Borgogna una construida con la plata usularia del temple había una hay en el tímpano de esta iglesia un fresco en alto relieve que son las razas del mundo alrededor de Cristo el Cristo central individuos de distintas características entre estos individuos hay tres personajes sumamente curiosos que ustedes tienen acá hombre mujer y un nenito que tiene distintas características no te van en primer lugar que el hombre está vestido con plumas al modo mexicano pero tiene un casco vikingo casco inconfundible por otro lado los tres personajes tienen orejas desproporcionadas hasta ridículas pero no son los orejones de Tiahuanaco los orejones de Tiahuanaco tenían orejas colgantes que se habían alargado no orejas así pero póngase en el lugar de un imaginero medieval del siglo XII o XIII que oye hablar de individuos con grandes orejas e indios además y vikingos al mismo tiempo que podría imaginar este hombre para representar un individuo con grandes orejas esto que no es lo correcto que no es la realidad pero es la idea que normalmente surgía en la mente del escultor nos permiten llegar más allá respaldando esta interpretación pero francamente son detalles que no tienen mayor importancia volviendo al puerto de la Rochelle de que hablábamos hace un momento una cosa sumamente extraña había siete y tal vez ocho rutas templarias que convergían hacia él desde toda Francia y desde más allá igualmente tenemos aquí un mapa que nos muestra hasta qué punto este puerto era importantísimo a esto se agrega otro problema interesante tal vez que tal vez se pueda resolver cuando el rey Felipe era hermoso harto de ver los templarios ocupar prácticamente su reino decidió dar un golpe definitivo y aprovechando para hacerlo que el papa que acababan de ser elegido era el arzobispo de Bordeaux Bertrand de Gau que respondía al rey de Francia por supuesto el rey John Sarpasso se apoderó del temple de París que era la sede del maestrasgo de la orden que ya había abandonado Palestina a la fuerza y según los testimonios de los distintos procesos incoados contra los templarios hubo testimonios según los cuales el día anterior a la toma de la sede de la orden por los gendarmes del rey salieron del temple de París tres carretas cargadas con arcones que contenía el tesoro del gran visitador de Francia estas carretas se fueron hacia el oeste escoltados por 40 caballeros con 50 caballos y desapareció desapareció para siempre que contenía estas carretas el tesoro tesoro en aquel entonces tenía un sentido un poco diferente del nuestro cuando nosotros hablamos de tesoro hablamos de un amontonamiento de plata de objetos preciosos etcétera en aquel también tenía ese sentido pero también el sentido de archivos por ejemplo la famosa tesoraria del rey de Portugal donde Colón y Magallanes robaron los mapas que les permitieron descubrir el continente donde todo el mundo iba antes que ellos contenía precisamente archivos marítimos en este caso utilísimo estas carretas estaban destinadas a llevar su cargamento a un puerto donde 17 barcos las estaba esperando esto no tiene sentido 17 barcos para cargar el contenido de tres caretas bueno es que las tres caretas venían de París pero otras venían de todas las encomiendas habidas y por haber en el país o sea que el razonamiento y los datos nos permiten decir que lo que se llevó en esta forma fueron los archivos de la obra del temple que efectivamente nunca aparecieron los gendarmes reales nunca los encontraron no figuran en ninguna planilla notarial de los secuestros realizados no aparecieron para siempre a donde fueron bueno no podemos afirmar nada porque tampoco se encontraron en otro lugar pero si sabemos que una flota templaria la flota templaria de la Rochelle no se refugió en Portugal como la flota del Mediterráneo sino que se fue por el Atlántico claro y a donde podía ir por el Atlántico lo veremos después para explicar lo que va a suceder posteriormente tenemos que analizar un poquito lo que fue la teología del temple es un tema un poco arduo por supuesto pero sucede que el temple dentro de la iglesia católica había tomado posiciones francamente heréticas ellos creían por ejemplo y enseñaban que había dos dioses uno era un dios demoníaco era Jehová y el otro el dios bueno esto es la teoría de los cátaros cátaros una secta dualista herética herética también que fue destruida la es Gracias.